¡Hey! Chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video para este, su canal. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues hoy por fin es el día del Arbitar en el Community Day, chicos. Ya me encuentro en Plaza del Sol, pero vámonos a la Fuente Central, que es la Pokeparada en donde nos vamos a reunir. Bien, chicos, ya estoy aquí en Fuente Central de Plaza del Sol. Vamos a estar esperando a que llegue la gente, chicos. En unos 40 minutos aproximadamente empieza el evento. Así que voy a esperar a que lleguen aquí las personas que van a estar aquí jugando. Y precisamente también Erich me encargó que contabilizara los primeros 20 porque él va a llegar tarde. Así que aquí los espero. Bien, chicos, ya empezó el evento. Aquí tenemos a 4 Larbitars. Acabo de poner un huevito, un incienso y un trozo estrella. Aunque el clima es nublado, aunque está haciendo un sol bastante fuerte. Vamos a reportarlo de una vez, a ver si cambia. Precisamente no es nada preciso el clima. Y vamos con el primero, chicos. Bien, ya reinicié la aplicación, chicos. Ahora sí vamos con el primero. No es Shiny, pero sale a 377. Vamos a tirarle una super, una piñita que las guardé para el día de hoy. Y ahí está. Vamos. Uno, dos, y tres, chicos. Ahí lo tenemos. Vamos a valorarlo a ver si es bueno. Puede que no va a ser mejor. No es bueno, chicos. Empezamos con 247 caramelos del Arbitars, chicos. Sin contar los seis que acabamos de hacer. También empezamos con 1.075.835 de experiencia. Y con 32,242 polvos. A ver cuánto logramos hacer cuando termine el evento, chicos. Primero, Larvitar Shiny. Vamos a tomarle su fotito. Aquí en la jardinera. Tomada la fotito. Vamos a quitarle a ver si es la R.A. Y vamos a capturarlo. Vamos a tirarle una ultra, como ya saben. Y una dorada para asegurarlo. Ahí está, se la tiramos. Hacemos casi un buen tiro. Venga, uno, dos, y tres. Ahí está, se queda el primer Larvitar Shiny del día. Esperemos que sea bueno de lluves. Dice muy fuerte, defensa. Qué emocionante. Puede ser bueno, puede ser bueno, chicos. Bien, chicos, pues seguimos con un Larvitar Shiny. Pero me acabo de dar cuenta que ya cambió el clima parcialmente nublado. Y salió lo nuevo que agregaron de clima. Que es el parcialmente nublado con arcoiris o soleado con arcoiris. Como pueden ver, pues ahí está el arcoiris, chicos. Si creían que en Plaza de Liberación había también mucha gente. Pues aquí en Plaza del Sol también hay bastante gente. Que se abrió aquí en el gimnasio de Plaza del Sol. Vamos a ver si sale Shiny y que salga Shiny. No. Salió normal. Y no me lo creo. No me lo creo. En este momento es en el que te digo que te odio. Aquí es como yo corro porque no quiero que mi mala suerte les quede. Oh, rayos. Aquí lo tenemos, chicos, atrapado. Que hay oír 100. Vamos a valorarlo. Simplemente me fascina. Salud, ataque, defensa. Wow. Primer, no, que diga. Segundo, legendario, 100. Recordar que primero lo capturé de misión. Están pasando 100, chicos. No me lo voy a ver. Chicos, acaba de salir el segundo Larvita Shiny. Después de bastante tiempo. Como una hora y media. Más o menos tuve que esperar para que saliera el otro. Así que vamos a tomarle también una fotito. Porque fue aquí en Fuente Central. Vamos a acostarlo. Activo la cámara. Y ahí está, chicos. Así vamos a capturarlo. Recordar que ese está potenciado. Así que puede ser bastante bueno. Vamos a tirarle su dorada. Ya le iba a tirar una piña. Y su ultra. Ahí está. Hacemos un mal tiro. Pero esperemos que se quede. Uno, dos, tres. Ahí está. Atrapado el segundo Shiny del día. Vamos a valorarlo. Hice bastante bien. Ataque. No es bueno. Ahorita les digo no es bueno. Pero ya es el segundo. Ya al mínimo salió uno más. Y aquí tenemos, chicos. El tercer Larvita Shiny del día. Vamos a tomarle también una fotito. Aquí vamos a ponerle un poquito más. Como si estuviera ahí parado. Pero vamos a quitar otra vez la cámara. Porque se movió. Ahí está, chicos. Bastante bonito que quedó. Vamos a tirarle, ya saben, una ultra. Una. Ay. Ya le tiré una piña. Ni modo. Vamos a que se quede. Hacemos un genial. Tiene que quedar, chicos. Uno. Dos. Y tres. Ahí lo tenemos. Vamos a valorarlo. Bastante bien. Ataque. No. También es malo, chicos. Pero creo que el mejor es el que agarré al principio. Pero ya completamos la familia. Nada más falta hacer las evoluciones. ¡Suscríbete! 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 Bien, chicos. Después de los chenys que han salido, salió un Marshtom salvaje. La evolución de Mood Kid. Y precisamente le vamos a tomar una fotito aquí. En esta fuente. Vamos a tomarle otra. Vamos a... Ahí está, chicos. Marshtom. Con fotito. Vamos a tirarle una ultra. ¡Uy! Nos atacó, eh. Ahí está. Somos un genial, chicos. Le tiene que quedar. Aunque no le tire valla. Y ahí está. Lo tenemos capturado. Esperamos que sea bueno, eh. Vamos a valorarlo. Muy fuerte. Salud. Qué emocionante. Puede ser bueno. Aunque no lo creo mucho. Vamos a evolucionar a este Larvitar. Antes de que se termine. Se termina en dos minutos el evento. Así que vámonos rápido a evolucionarlo, chicos. Ahí está. Vamos evolucionándolo a Pulpitar. A Pulpitar. Y seguidamente a Tiranitar. No pude encontrar uno mejor, chicos. Este es como de 69% de Yuves. Realmente me salieron muy malos. Aunque tuve 6. Capturé 6 Chinese el día de hoy. Pero ninguno bueno. Tengo la mala suerte con los Pokémon raros. A pesar de que este estuvo potenciado. No salió, pues... Bueno, chicos. Y ahí está. Tiranitar de 2.504. Y sale con el tirario roca afilada. Buenos ataques de tipo roca, eh. Ahí lo tenemos. Bien, chicos. El evento terminó hace aproximadamente una hora y media. Bueno, hora 23. Hace una hora 23 se terminó el evento. Y terminamos con 1.279.475 de experiencia. Hicimos alrededor de 204.000 de experiencia en estas 3 horas. También de polvos. Vamos a ponernos a Tiranitar. Terminamos con 90.536 polvos. Hicimos más o menos como 60.000 de polvos. Y también... Ay, pues los mismos caramelos aquí. Teníamos 247 al principio, chicos. Y terminamos con 1.052. Si a eso le sumamos 175 caramelos más. Son alrededor de 100... No, de 1.305 creo más o menos. 1.300 y algo. De caramelos del Arbitar que juntamos. O sea... Como 1.000 caramelos juntamos del Arbitar, chicos. En estas 3 horitas. Y precisamente aquí tenemos el Arbitar. O Tiranitar que ya... Pues está evolucionado. Ya ustedes lo vieron. Esa le dio 2.500. Aunque hubiera evolucionado mejor este... A este Pulpitar. Que en realidad pues es... Tiene mejores estadísticas... Mejores estadísticas de ataque. Tiene 10 de ataque. Y el otro... El Tiranitar tiene 6 de ataque, chicos. Y este... Este Pulpitar tiene... Características más equilibradas que el otro. Y pues nada. Bien, chicos. Como les comentaba. El evento terminó hace aproximadamente... Una hora y media. No fuimos muchos los que estuvimos aquí... Del grupo de terrestres. Y eso en Plaza del Sol. Durante el evento. Y por lo tanto. No hubo muchos participantes esta vez. Para las dinámicas que estábamos realizando. Entonces... Para los regalos de la manta. Los llaveros. Y la camisa que iba a dar. En el segundo lugar. De los LARBITAR, chicos. Se va a hacer un video especial. Para esas dinámicas. En las cuales ustedes tienen que comentar. Para poder participar por ellos. Pero este video lo voy a subir. Después de este. Que es del Community Day, chicos. Entonces, para que estén atentos. Precisamente... Pues también la camisa del LARBITAR. Esa ya avisé en algunos grupos. Para que manden un video. De su cuenta. Grabando al LARBITAR SHINY. Más grande que tengan. Para de ahí sacar al ganador. Precisamente van a tener chance. Hasta el día de mañana. Para poder participar. Por la camisa del LARBITAR, chicos. Así que... Sin nada más que decir. No olviden suscribirse. Dale like. Comentar. Compartir. Para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima.